Siendo las 11 menos cuarto de la noche, estamos cerrando los circuitos en una elección que es voluntaria. Es una elección donde no hay votos obligatorios, son votos voluntarios de gente joven entre 14 y 29 años. Tenemos los siguientes números, todavía faltan cerrar algunos circuitos, pero tenemos el estimativo. En Río Negro estamos votando 933 votos, en Flores 575, en Rocha 1.174, todos estos son números confirmados. En La Valleja 1.064, en 33 2.563 votos. En Antigas 2.326 votos. En Durano 2.865 votos. En Paisandú 1.719 votos. En San José 1.948 votos. En Soriano 1.741, en Colonia 3.349, en Rivera 2.563. En Florida 2.204 votos. En Maldonado 4.017 votos. En Salto 2.351 votos. En Tacuanemó 2.762 votos. Y todavía no han cerrado los votos, los circuitos. Y en el contegio tenemos un estimado en Canelones de 7.500 votos. Tenemos un estimado, todavía falta cerrar en Cerro Largo, pero las últimas informaciones son de 7.900 votos. Y en este video, hasta ahora tenemos el 80% falta y hemos llegado a 15.088 votos. ¡Gracias! 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 Vamos a afirmar desde aquí a todo el país, a todo el Uruguay, y en especial a nuestros compañeros jóvenes de todo el país, de que el Partido Nacional en esta elección de jóvenes va a superar los 65.000... ¡Gracias! 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 ¡Cuidado con eso! ¡Un estadio lleno! Muy bien, muy bien. ¡Va a descansar! ¡Felicitaciones, muchachos! Este es un regalo que le hacen al Partido Nacional su juventud. La juventud nos ha regalado 65.000 voluntades que nos aseguran que hay Partido Nacional para rato y que vamos a ganar el partido. ¡Vamos los jóvenes! ¡Vamos los jóvenes! ¡Vamos! ¡A la bolsa! ¡A la bolsa! En definitiva, cuando planteamos esta generación, planteamos la generación de la victoria. Algunos nos decían, ¿no es un poco arrogante? Y miren la victoria que tenemos, ¿no? Estamos aumentando 40% de los votos. Estamos aumentando una enorme cantidad de votos. Estamos llenando las urnas. Esto realmente está asustando. Esto asusta y miren que se viene. Si tendremos partido para rato. Muchas gracias a todos. Gracias a los integrantes. Gracias a todos. Los miles de integrantes anónimos. Nosotros, esto solo fue posible porque tuvimos miles de integrantes anónimos en cada uno de los 500 y pico de circuitos en todo el país. Gente que se bancó 12 horas sentado, recibiendo jóvenes y realmente lo que estamos haciendo es instruyendo ciudadanía. Porque acá lo que estamos haciendo en definitiva es construir democracia. Así que muchísimas gracias. Vamos arriba. Gracias.